En diferentes áreas, principalmente lo que es medio ambiente. El medio ambiente, como ya lo estuvimos conversando con Toto, es un eje transversal a cualquier política de gobierno. Y más que nunca el Paraguay se ve afectado, porque el Paraguay es un país agroindustrial, agroexportador. Entonces, somos los más afectados por precios, por factores climáticos. Y otra cuestión es que realmente el medio ambiente se ve muy de lleno a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo vengo asesorando a la bancada de Honor Colorado en todos los aspectos ambientales y forestales en los últimos años. Soy asesor de varios gremios de la producción. Entonces, la fortaleza que queremos también poner a disposición de la ciudadanía y con la experiencia que tenemos de la Cámara Alta, realmente poder apuntar a un desarrollo sostenible del Paraguay, poniendo a consideración toda la experiencia que hemos obtenido en los últimos años, ya más de 20 años de experiencia en el área forestal, agropecuaria, medio ambiente. Y esos son uno de los ejes principales de mi campaña. Gracias.